NANAWA 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 EMPREDIALO COMO SE HACE Definitivamente usted es digno de un monumento Por ese cuerpo Hacer que no imperdamos juntos La emoción del tiempo Y del momento Dígame la verdad Usted siente lo que yo siento Cuando la tengo Hacer que no perdamos juntos La emoción del tiempo Dibujando caricias En su piel Envueltos en sudor Haciendo el amor Como usted No hay dos Dibujando caricias En su piel No sigue seduciéndome Y como usted no hay dos Dibujando caricias En su piel Haciendo cosas que su dedo no le sabe hacer Le llama profesor Le paso enseñándole truquito Como un entrenador yo la ejercito Es muy buena alumna Conmigo siempre se porta bien Cuatro puntos siempre saca cien Soy graduado en sexología Con altos honores Conocido como el rey de los amores El rey del sex Al que extraña igual que a tu ex Super depredador como el T-rex Reparta la altura Eso no quita el sueño Porque dicen que el perfume bueno Siempre viene el frasco pequeño Ya tu sabes I am the best Primera clase no como el rest Estamos tan sudados que parece Que corrimos maratón sin ropa Solo llevo puesto el condón Vamos pa' la ducha Para poder acabar Todo lo que quiero hacer contigo Ese cuerpo tuyo completo quiero mojar Y envolverte con lo que te digo Que no conozca a nadie como tu Que pueda causar lo que siento Con solo dos palabras me mata Cuando dicen gritando Déjamelo adentro Dibujando caricias En su piel Encuentos en el sudor Haciendo el amor Como usted no ha ido Dibujando caricias En su piel Sigue seduciéndome Y como usted no ha ido Tengo la necesidad de besarte Y suavemente por encima Y de a tocarte Aunque yo trate mas no dejo de pensarte Tu figura es una obra de arte Y yo deseo más que me exhiba Y imagina que mi cuarto es galería Y que tu eres la atracción principal De todas las demás La única que me pone a volar Y póngase cómoda Que conmigo la va a pasar al cielo Se siente bien Estar contigo se siente al cielo Y póngase cómoda Que conmigo la va a pasar al cielo Se siente bien Estar contigo se siente al cielo Definitivamente usted digna de un monumento Por ese cuerpo Por ese cuerpo Hacer que ni perdamos Juntos la emoción del tiempo Y del momento Dígame la verdad O te sientes lo que yo siento Cuando la tengo Hacer que ni perdamos Juntos la emoción del tiempo Dibujando caricias en su piel Envueltos en sudor Haciendo el amor Como te no hay dos Dibujando caricias en su piel Sigue seduciéndome Y como te no hay dos Una obra de arte Por eso quiero dibujar caricias en tu piel P-di-di-di Vitola El manotao Joey He 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 Directamente desde Puerto Rico Joey Vitola He 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 Nosotros vamos a seguir rompiendo las barras de todos los temas que nos envíen ok He 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 La familia De nuevo la conexión bebe con mi pana Joey Hey Joey como hizo usted tu etapa Muy durex, bla bla, esto es Climax, el álbum This is from another block